... Ali Babadjan, jefe de las negociaciones entre Turquía y la Unión Europea, y ministro turco de Economía, se reunió con el comisario europeo para la ampliación de la Unión, el finlandés Olli Ren, tras la conferencia euro-turca de energía. Sobre las aguas del Bósforo, en la ciudad de Estambul, este barco es el lugar de encuentro para debatir sobre las condiciones de la integración de Turquía en la Unión Europea, cuando falta poco más de un mes para las elecciones turcas legislativas del próximo 22 de julio. Turquía está viviendo un periodo muy difícil y ahora la prioridad es la política interior. La Unión Europea y Turquía están a medio camino en sus negociaciones y Turquía está renovando su gobierno y su parlamento para relanzar el proceso de reformas, mientras que la Unión Europea también está más concentrada en sus propias instituciones y decisiones. Pero una vez que se pasen las elecciones turcas legislativas, tenemos que renovar y progresar en el proceso de adhesión. ¿Qué opinas, Ali? Bueno, nosotros vamos a seguir a toda velocidad. Asumiendo, por supuesto, que conformaremos el próximo gobierno. Según los sondeos, para las próximas elecciones, de nuevo tendremos al partido acá en el gobierno, como partido único. Así pues, considerando que seguiremos en el poder, vamos a seguir rápidamente con nuestras reformas internas. Y por otro lado, podremos abrir o cerrar los capítulos que requieren consenso con los 27 Estados miembros y esperamos que un pacto establecido reine en todo el proceso. Desde mi punto de vista, es importante romper con el actual círculo vicioso o espiral negativa que rodea a las relaciones turco-europeas, especialmente en términos de comunicación. Quiero decir que parece como si hubiera una mutua desilusión y una constante incomprensión. No entre nosotros, ni entre la Comisión Europea y el gobierno turco, sino entre la opinión pública, tanto turca como europea. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos mejor con nuestros ciudadanos. Ustedes tienen que explicarles a los europeos cómo es la Turquía moderna para ganarse su confianza. Y nosotros, por nuestro lado, tenemos que ser más firmes y justos, justos en el sentido de que nosotros mantenemos la perspectiva de la adhesión a la Unión Europea y firmes, porque esperamos que Turquía cumpla rigurosamente las condiciones de la adhesión. Esperamos que los temores se vayan disipando poco a poco y que ante los ciudadanos europeos las ventajas de unirse con Turquía vayan ganando terreno. Habrá más y más gente que venga a visitar Turquía, más programas europeos universitarios, programas con ONGs e intercambios entre gobiernos locales. Estamos muy contentos porque la Comisión ha iniciado un diálogo con la sociedad civil en amplios sectores de la sociedad que traerá cada vez más oportunidades para un mejor conocimiento. Y nosotros creemos que al conocernos mejor, el proceso será más sencillo respecto a la opinión pública. Tienes razón, es muy importante comunicar mejor con nuestros ciudadanos y explicarles que la Turquía de hoy es muy distinta que hace cinco o diez años o incluso cuando mi generación vio la película El Expreso de medianoche que daba una imagen terrible de las cárceles en Turquía y aunque no fuera cierta, causó mucho perjuicio en la imagen de Turquía. Un punto importante es que la Turquía que hoy quiere unirse a la Unión Europea va a seguir cambiando durante los próximos diez años para llegar a ser una Turquía de las libertades fundamentales, del respeto a la ley y con una economía moderna. Nosotros, como gobierno turco del partido ACA, Justicia y Desarrollo, creemos en el futuro de una Turquía laica y democrática, con un Estado de Derecho. Nuestra idea de laicismo es muy clara en cuanto a la separación entre Estado y religión. El Estado nunca debe inmiscuirse en las prácticas religiosas de la gente. La libertad religiosa debe ser total y, por otro lado, no debe de haber reglas religiosas en el Estado o en el gobierno. Y el Estado debe mantenerse a igual distancia de las religiones y de las sectas religiosas. Así lo entendemos nosotros y estamos luchando por ello. Usted sabe que nuestro mayor desafío para los próximos años está en las relaciones entre Europa y el Islam. Tenemos que hablar de ello aquí, en el Estrecho de Bósforo, porque Turquía es realmente un puente entre civilizaciones. Y, por supuesto, si Turquía logra sus reformas y su proceso democrático y de transformación económica, se volverá un país cada vez más europeo, un país más fuerte y un puente real entre civilizaciones. Por eso, realmente habrá un interés mutuo tanto para Turquía como para la Unión Europea. Estoy totalmente de acuerdo. Y el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea es una suerte increíble para conocernos mejor entre civilizaciones, entre religiones y culturas. Especialmente después del 11 de septiembre, el mundo necesita desesperadamente una comunicación mejor y un mejor conocimiento del otro. El proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea se sigue muy de cerca por gran parte del mundo. El norte de África, Oriente Medio, Asia Central y el Cáucaso. Incluso países como Indonesia siguen con interés nuestro proceso. De alguna manera, nuestro país tiene una mayoría de población musulmana, pero al mismo tiempo es una nación verdaderamente democrática. También en este país, el laicismo es uno de los temas más importantes. Así que el Islam, el laicismo y la democracia coexisten en este país, y eso es una influencia para muchos otros países de todo el mundo. Por eso tenemos una gran responsabilidad, no solo con la Unión Europea, no solo con Turquía, sino que a una gran parte del mundo le llega esta influencia, y eso también tiene consecuencias globales muy positivas. Esa es una influencia muy positiva y también tiene consecuencias globales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!